Pues bueno, en esta ocasión Diego Soldano le tiró una indirecta a Pepe Gámez y le dijo traidor literalmente Pues bueno, estaba Madison, Aileen y Diego Soldano y Pepe Gámez solamente Y Pepe dice, no es que no entiendo como es que están todos nominados ustedes Y Diego si le dijo la realidad, obviamente que los de su cuarto los nominaron Y que no nominan al cuarto agua, pero que esa unión falsa va a surgir en algún punto Y que ellos van a ser los traicionados o los nominados Y si es verdad, lo que está diciendo Diego Soldano es totalmente verdad En algún punto van a nominar a Pepe Gámez y digan o no, van a ver que le van a decir que es traición Porque obviamente lo van a nominar, es que saquen a Diego, saquen a Aileen, saquen a Madison, saquen a quien quieran Van a nominar a Pepe, o sea, van a nominar a Pepe No va a haber opción y ya todos se van a dividir Van a decir, ay si ya están llegando a la final, pero ahí se va a poner emocionante Pero bueno, tenemos que recordar que así es la casa de los famosos tercera temporada Porque si está muy, muy increíble todo esto Recuerden que va sucediendo poco a poco como unos están cambiando de cuarto Por ejemplo Pepe y la materialista Como Diego sabe que hay traidores y se la dijo, le dijo Miren, el cuarto agua es tan fuerte que hasta hay otros que no son del cuarto agua Refiriéndose a Pepe y a la materialista Que ellos apoyan al cuarto agua y le dijo, no te estoy diciendo por ti Pepe Si se lo dijo por Pepe en su cara y le tiró una indirecta bien directa Pero obviamente Pepe Gámez, pues no sé si la entendió o no la entendió Pero pues no sé, qué piensen ustedes Recuerden suscribirse, compartir y darle like Nos vemos en un próximo video, chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!